En Aenor viajamos mucho, nos documentamos constantemente y sobre todo madrugamos y lo hacemos convencidos, convencidos de que con nuestro trabajo estamos contribuyendo a la transformación de la sociedad, creando confianza entre organizaciones y personas. Un valor construido con el esfuerzo de cada profesional de Aenor, desarrollando entre todos nuestras competencias clave. Siempre dispuestos a crecer con nuestros clientes, sintiéndonos parte de su negocio y aportando valor a su marca. Usando nuestros recursos con mentalidad abierta e innovadora para anticiparnos a lo que vendrá. Porque el futuro es nuestro presente. Exigiéndonos agilidad y eficacia en todos los procesos. Y aplicando criterios basados en la independencia y la honestidad por encima de todo. Siempre en constante formación, anticipando las tendencias de los sectores, compartiendo nuestro conocimiento, haciéndolo accesible a empresas y personas. Y por encima de todo, poniendo pasión en todo lo que hacemos. Juntos, hemos logrado ser la referencia de confianza para las empresas y para toda la sociedad. Y por eso en Aenor estamos tan convencidos de nuestra labor. Aunque tengamos que viajar mucho, documentarnos constantemente y por supuesto, madrugar.